¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estamos? Bueno, empieza hoy el primer día de mi stage en Asturias y Cantabria. El plan A era Alpes franceses. Tengo toda esta semana, del día 1 hasta el día 7, libre para hacer lo que quiera con la bici, así que me había planeado el tema de Alpes franceses. Pero viendo el tiempo y el clima que iba a hacer tan malo, pues he tenido que optar al plan B, que es Asturias y Cantabria, que no es nada de mal plan, lo que pasa que tenía un viajazo en los Alpes increíble. Pero bueno, oye, es lo que tiene esto de tener la furgoneta, que puedes cambiar casi en el último momento, así que contento, contento igualmente. Estoy en el camping de Lunada, que está ahí el camping, en San Roque de Río Miera, y voy a hacer, o por lo menos intentar, ya que también está un poco nublado y por la tarde supuestamente en alguna aplicación dan algo de agua. Voy a intentar hacer una ruta que me ha hecho mi amigo Javi Pina, que es Tela Marinera, subes todos los puertos de la zona de por aquí, La Silla, Lunada, Estaca de Trueva, el Pico en Blanco, yo no sé, no sé ni los que se suben. Creo que salían casi 5.000 de desnivel, así que no estoy seguro si la voy a hacer completa, pero bueno, voy a intentar hacer todo lo que pueda. Ahora está mi amigo Alex, que está viniendo para aquí, que está de vacaciones con la familia, no lo sabía, hemos hablado de casualidad, y va a venir un rato conmigo, así que bueno, pues a ver al final qué hacemos, pero seguro, seguro que disfrutarlo por aquí, porque esto, ojo, que los Alpes es paraíso, pero esto está muy guapo también, ¿eh? Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, oye Alex, que dice que se va a hacer la ruta conmigo entera, tú. ¿La haremos o no? Sí, hombre, sí, claro que la haremos. Llevo 20 más, ¿eh? Jodo. ¿Con 500? La verdad que voy a carretera para llegar al camping, tú. Vaya encuentro, tú. Sí. Sí, que vamos al encuentro, jodo, 500, venga. Bueno, pues eso, lo he dicho, hoy tocan casi 5.000, espero que la podamos hacer entera, porque he visto en alguna aplicación que daba algo de agua, ¿eh? Sí. Al final, pero bueno. Un poquito después de comer. Pero oye. Cuando no ha marchado. Sí, sí. Y ahora estamos subiendo Lunada, un puerto espectacular, desde el cruce del Caracol, 14 kilómetros, y este lo hice en 2016, en la Cantabrona, mi primera carrera de carretera que llevaba tres meses. Aquí pasé miseria que no te puedes imaginar. Son 14, ¿no? Llegué de los últimos, tú. En la carrera. De los últimos, tiene kilómetros lloviendo, no entendía nada. No, no entendía nada. Hemos bajado Lunada, y ahora estamos saliendo de Espinosa de los Monteros. Estamos empezando a subir el pico blanco. ¡Vaya pechugazo! Me sale en morado esto, ¿eh? Te sale en morado en el Garmin. No me había salido nunca en morado. Máximo rojo, amarillo rojo. Nunca lo hemos hecho, pero creo que esto ha sido final de etapa alguna vez, de la vuelta. Y esto creo que se pone con rampas del 20 y pico, ¿eh? Millán, me suena que del 25% a tú. Yo me he puesto el 32, porque en Asturias a veces se necesita. 20 kilómetros, ya está arribando. 20 kilómetros, ya está arribando. 21 kilómetros, ya está arribando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vente al camping, que lo pasaremos bien. 2.960, tú. Ya hice la corta, ya veremos. Ya veremos. ¿Dónde vamos ahora? Bueno, estamos en Arredondo. Nos hemos comido un bocadillo de jamoncito para coger fuerzas. No más, porque si no... Sí. Y ahora subimos Machucos. Es un puerto de unos 8,8, que es muy duro. No sé si lo conocéis, pero duro de cojones. Con rampas del 25 o 27, he visto algún trocito. 800 metros al 20. 800 metros al 17, 500 metros al 19, en fin. Bueno, así que poco a poco. Vamos a cortar la ruta porque no nos da tiempo. Hemos salido a las 11 y media. Se nos ha hecho tarde. Claro, se nos ha hecho tarde. Así que vamos a subir Machucos y vamos a subir el caracol mínimo. Y luego en el caracol arriba veremos. Podemos bajar y volver a subir el caracol o directamente al coche. Así que de momento eso. Vamos viendo. Pero son unos 3.000 y pico más. Vamos a nos aldar, ¿eh? No está mal para primer día, ¿no? Machucos. ¡Buah! 24%. ¡Oh, Millán! ¡Que me caigo algo! ¡Suscríbete al canal! ojo con los machucos estos hostias queda uno y medio pero voy al 14 pero todo el rato y cuando no al 12 y cuando no al 20 he visto 26 lo que más y ha habido una rampa o dos que a la coña de escabres no tiene nada que envidiar durísimo lo que pasa que va a escalones de repente hay una bajadica pequeña luego se te pone al 25 luego un llano luego un descanso al 10 un descanso al 10 y esto es demoledor la palabra clave de este puerto para mí es demoledor venga que ya terminamos pero te la marinera eso sí guapo muy bonito si hiciera sol la hostia último puerto del día el puerto del caracol saca los cueros y me ponte al sol bueno llevamos bueno yo llevo 90 y 2900 y el ales entonces un poquito más nada nos queda unos tres kilómetros de caracol bajaremos por el mismo sitio y yo ya la furgo y el ales a casa que ya vale tú ha hecho día bueno frío bajando y calor subiendo pero bueno ni llover ni nada así que bien perfecto sí bueno chavales pues ya hemos terminado al final a mí me han salido 101 con 3.137 y el ales que ha venido desde el coche y tiene que volver 120 más 20 que me quedan 140 y 33 578 ojo que está bien 6 horas y cuarto y yo 5 clavadas y nos quedaba estacas esta carretera de trueba y braguía pero bueno y no nada por detrás que es poquito pero es que no nos da tiempo tío es que hemos salido tarde hemos salido a las 11 y media es que somos unos vividores bueno hoy viene un placer un placer nos hemos encontrado aquí en cantabria la verdad que guay yo el primer día mío de momento guay tres mil y pico madre que me quedan cinco más y mañana mañana ahora me voy a por la de lena y mañana no sé igual agua en gliru es que después de machucos ojo del machucos que puerto lo más duro que subido de puerto el machucos vaya tela pues nada chicos mañana más y mejor ala hasta luego ojo